Ante la crisis que se vive tras el paso del huracán en Acapulco, cientos de personas comenzaron a rapiñar centros comerciales y tiendas de conveniencia. Así fue como damnificados por el paso del huracán Otis en Guerrero, saquearon centros comerciales y tiendas departamentales en Acapulco, a pocas horas del desastre natural que dejó al menos 27 muertos, 3 desaparecidos y más de 50 heridos. Adultos e incluso niños acarreaban bolsas y cajas. Algunos tomaron víveres y artículos de supervivencia, pero otros aprovecharon la situación para llevarse botellas de licor, aparatos electrónicos y hasta juguetes. En los establecimientos solo quedaron estantes vacíos, tarimas tiradas, cajas rotas y basura. Estos actos han generado controversia en redes sociales, pues mientras algunos critican y califican a los ciudadanos de poca moral, otros lo justifican debido a la crisis de supervivencia en la que se encuentra el Estado, puesto que la ayuda humanitaria tardaría en llegar. El presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a informar que el gobierno federal está coordinando el apoyo, pero no dio una fecha exacta en cuanto llegará. Que lo hagamos de manera organizada, ordenada, que no se fomente el saqueo, el robo. Sí, hay necesidades, pero van a ser esas necesidades atendidas porque ustedes tienen derecho, son ciudadanos con derechos y el gobierno tiene la obligación de apoyarles. Por su parte, el secretario de gobierno de Guerrero, Luzvig Marcial Reynoso Núñez, señaló que el Estado implementó medidas para frenar la rapiña y acelerar la repartición de ayuda humanitaria. Nosotros a partir del día de hoy establecemos un sistema y un mecanismo de seguridad, ya no vamos a permitir la rapiña. Creo que la desesperación que en un primer momento se da puede entenderse, pero no puede ser esto sistemático. Un comando especial del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca restablecer el orden y controlar la situación en Acapulco tras la gran devastación. Telediario, Michelle Baltazar. Bueno, pues así es lo que se vive después del paso del huracán Otis. Sí, efectivamente se necesita mucha ayuda, se necesita restablecer el orden, se necesita restablecer todo y por supuesto estaremos aquí atentos también en todo lo que se pueda apoyar desde esta tribuna.